Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del askeptosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo ahora sí comencemos askeptosaurus que su nombre significa reptil impensable el askeptosaurus era un animal de tamaño medio que parecía un otosaurus askeptosaurus pertenecía a una familia de reptiles diáptidos primitivos conocidos como los talatosaurios que al parecer pasaron la mayor parte de su vida en el agua aventurándose a tierra únicamente para poner un huevo askeptosaurus era un animal esbelto de cuello y cuerpo alargado en el agua se desplazaba más o menos como una anguila serpenteando de un lado al otro se alimentaba de peces y podría haber sido capaz de sumergirse a grandes profundidades en busca de presas a las que atraparía con sus mandíbulas largas y repletas de dientes y la pregunta de este vídeo es la siguiente puedes elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el vídeo la respuesta será descubierta al final del mismo quédate y ves que estás en lo correcto o no ahora si continuemos el askeptosaurus vivió en el triásico medio hace entre 245 a 208 millones de años y los fósiles del askeptosaurus han sido descubiertos en varias partes de Europa el askeptosaurus pudo llegar a medir aproximadamente hasta los dos metros de longitud y pudo pesar aproximadamente de 20 a 30 kilogramos basados en anatomía comparada askeptosaurus probablemente estaba emparentado con los antepasados de los lagartos un grupo de animales que evolucionó para vivir en ambientes marinos askeptosaurus probablemente cazaba en aguas profundas debido a que tenía grandes ojos acondicionados a ambientes de luz escasa como los tictosaurus también tenían un anillo óseo protector alrededor de los ojos lo cual pudo haber evitado que estos colapsaran bajo la inmensa presión del agua a grandes profundidades y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.